Un fuerte aplauso por favor Muy bien, muchas gracias Bueno, buenas tardes Yo soy Carlos Galván de profesión, bueno pues realmente soy docente de una universidad soy doctor en inteligencia artificial de hecho, y por eso me especializo en este tipo de cosas, en edificios inteligentes y todo lo que hay que hacer aquí, bueno traté de enfocar esta presentación en un poquito algo más práctico, porque realmente pues yo me dedico a la investigación pura y de hecho pues les puedo adelantar que lo que van a ver aquí no se ha presentado en ningún lugar, es investigación tal cual, que todavía se está realizando son artículos científicos que están escritos en inglés, que los publica la IEEE apenas lo vamos a presentar incluso lo vamos a presentar en otros países, así que es una primicia lo que tienen aquí ustedes espero que no se les haga aburrido, voy a tratar de llevarlo a un nivel muy sencillo para que sea práctico y que ustedes lo puedan implementar de alguna manera, ¿sale? en cuanto a la presentación, si tienen alguna duda, a media presentación ustedes me preguntan, ¿sale? yo prefiero que queden las cosas así claras a la primera para que puedan entender todo el contenido ¿sí? está bien ok entonces vamos a cubrir una pequeña introducción por si no tienen bien claro lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia ambiental y cuál es la diferencia realmente con la domótica, porque luego la gente confunde mucho lo que es la domótica con los edificios inteligentes eso es muy común, que la gente confunda esos dos términos y realmente pues eso no es cierto entonces vamos a hacer esa pequeña introducción de cómo son esas cosas vamos a ver cómo se desarrolló este sistema algunos ejemplos para que vean los resultados que hemos obtenido cómo ustedes pueden hacer que un edificio identifique qué está haciendo la persona y por qué eso es importante y finalmente unas pequeñas conclusiones de entrada, bueno, pues hay que entender qué es el concepto de inteligencia artificial por ahí, bueno, pues cada quien tendrá un concepto diferente mientras ustedes concluyan que es una ciencia que hace máquinas inteligentes eso es correcto ¿sí? esa es la definición formal de inteligencia artificial era, yo espero que sea lo que todos ustedes creían y bueno, esa definición finalmente la propone en 1955 una persona llamada John McCarthy que de hecho hace referencia precisamente a la película de Terminator por eso el personaje principal se llama así ¿no? haciendo referencia a esta persona ¿sí? esa es una de las cosas que utiliza Hollywood para retomar un poquito a la ciencia ¿no? pero por eso el personaje de John pues tiene este nombre ¿no? porque él fue el que propuso este esto de inteligencia artificial y finalmente el problema de la inteligencia artificial realmente se centra en ofrecernos servicios en razonar en comprender y en aprender ¿sí? que esas son las tareas mucho más complejas que a nosotros nos hacen diferentes incluso nosotros decimos que somos diferentes a los demás animales ¿no? porque podemos hacer todas esas cosas ¿sí? y eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial lograr que las computadoras aprendan ¿sí? ¿hasta ahí vamos bien? ¿sí? hasta ahí todo está sencillo ¿no? aquí lo interesante es cuando entra la domótica ¿no? la domótica finalmente son sistemas que tienen la capacidad de automatizar la vivienda ¿quién de ustedes cree que domótica es un edificio inteligente? ¿nadie? muy bien todos vamos bien ¿verdad? efectivamente la domótica no es un edificio inteligente esto se hizo muy famoso hace unos 20 años ¿no? cuando por ejemplo el TEC de Monterrey Campus Monterrey presumía que tenía un edificio inteligente ¿no? que era el edificio más inteligente que había en todo México yo les puedo decir que no es cierto yo estuve ahí 4 años en ese edificio y nunca vi que fuera inteligente ¿no? o sea nunca supo qué hacer ¿qué era lo que hacía el edificio? el edificio te acercabas a las puertas y las abría ¿no? o entrabas a un salón que estaba apagado y prendían los focos pero eso no es inteligencia ¿no? o sea realmente inteligencia hay que razonar como decía la definición anterior ¿sí? esa es la parte importante ¿no? hay que razonar y finalmente la domótica ¿qué es lo que hace? la domótica son respuestas a impulsos ¿no? finalmente eso es la domótica una respuesta a un impulso ¿qué sucede? tú te acercas a la puerta se abre ¿no? pero a veces ni siquiera quieres entrar ¿no? estás ahí parado y la puerta está abierta y tú estás platicando afuera porque no quieres entrar ¿no? pero como es un impulso pues lo abre entonces finalmente ahí no hay un razonamiento ¿sí? si alguien les dijo que un edificio es inteligente porque prende las luces les dijo mentiras ¿sale? ¿sí? entonces eso hay que tenerlo muy en claro ¿por qué? porque bueno finalmente la domótica ahorita es completamente este económica cualquiera de ustedes puede pedir un kit por ebay les va a costar 100 dólares ¿no? y pueden hacer que su casa tenga sistemas domóticos si alguien por ahí se ha puesto a buscar por ejemplo algo que fue muy famoso en Kickstarter fue un proyecto que se llamaba Ninja Block tú comprabas el Ninja Block te costaba 100 dólares tenías actuadores tenías receptores etcétera sensores y con 100 dólares tú hacías que tu casa fuera domótica de todo a todo ¿sí? pero finalmente insisto en eso eso es domótica y no es inteligencia entonces finalmente ya que sabemos que la domótica realmente no es inteligencia artificial no es lo que nos contaban bueno pues ¿qué es un ambiente inteligente? realmente un ambiente inteligente es aquel que puede tomar decisiones basadas en las acciones que está haciendo el usuario ¿no? por ejemplo yo leía un autor un autor bastante interesante en cuanto a inteligencia artificial se refiere y él tenía un apartado de inteligencia ambiental él ponía un ejemplo de un café y un libro decía que una casa con domótica si tú llegas a las 6 de la tarde prende la cafetera y se acabó ¿por qué? porque tú le programaste que a las 6 de la tarde te pusiera un café y lo hace de manera automática efectivamente pero no va a importar si llegas si no llegas si llegas de buen humor si llegas y tú ya a lo mejor con un café que compraste en un Oxxo en un Starbucks entonces para qué quieres que te prepare café pero finalmente como esto es domótica pues lo va a preparar si entonces él decía finalmente una casa que sea inteligente que va a tomar decisiones basadas en lo que tú hagas ah bueno pues a lo mejor tú llegas y si agarras un libro y si te sientas en un sillón en específico y pones una luz para leer te va a preparar el café si porque basado en todas tus acciones probablemente quieras tomar café si y qué hizo la casa razonó primero todo lo que debía de pasar antes de que tú tomaras una taza de café vamos bien hasta ahí si queda bien clara la diferencia si entonces eso es interesante ¿verdad? tomar decisiones y sobre todo ¿para qué? pues para enfatizar lo que es la experiencia del usuario esto a qué se refiere finalmente a hacernos más flojos ¿no? o sea de eso se trata de automatizar las tareas pero basadas en las en las acciones que nosotros hacemos ¿sí? que nos haga cosas de manera automática pero razonadas realmente ese es el objetivo de un edificio inteligente ¿no? de una casa inteligente ¿cuál es el problema? el problema real al que nos podemos enfrentar todos nosotros como desarrolladores me imagino que muchos de nosotros somos desarrolladores pues finalmente es que estos problemas el aprendizaje artificial no es más que minería de datos ¿no? todos estamos más o menos con lo que es la minería de datos ¿sí? todos tenemos un concepto aunque sea así vago ¿no? ok bueno minería de datos a grosso modo no es más que estadística ¿da? aplicada y es sacar inferencias o conocimiento de datos crudos ¿no? finalmente la definición formal es de los datos generamos información de la información generamos conocimiento del conocimiento generamos sabiduría y eso es lo que nosotros queremos lograr ¿verdad? que de todos esos datos que pueda tener una casa que generan los sistemas domóticos como es censar la temperatura censar una puerta censar la luz etcétera obtener conocimiento ¿sí? entonces el problema al que llegamos es que esto se vuelve minería de datos y si alguien está relacionado con eso sabrá que minería de datos estamos hablando de un montonal de datos ¿no? o sea no estamos así de basecitas o hojas de cálculo de 20 por 20 o mil por mil ¿no? o sea un problema de minería de datos son bases de datos de millones por millones ¿sí? entonces aquí finalmente para lograr eso pues todo se baja un poco más a lo que son los algoritmos de aprendizaje ¿no? por primera vez bajamos todo lo que es domótica hasta algoritmos de aprendizaje todos sabemos qué son los algoritmos de aprendizaje ¿sí? todos tenemos idea de aunque sea alguno bueno para mencionar alguno ¿no? el más clásico son las redes neuronales ¿no? o sea ese lo van a ver hasta en la sopa ¿no? o sea las redes neuronales cualquier artículo que agarren de divulgación científico libro etcétera va a mencionar en algún momento una red neuronal y una red neuronal pues es un algoritmo de aprendizaje ¿sí? y ahí es donde por primera vez tocamos lo que es la inteligencia artificial ¿sí? finalmente un algoritmo de ese tipo es inteligencia artificial ¿hasta ahí vamos todos bien? ¿sí? ¿ninguna duda? ok bien este concepto es bastante importante ¿verdad? o sea ya sabemos que los edificios inteligentes es diferente a un edificio con domótica que necesitamos datos para analizar los datos necesitamos algoritmos de aprendizaje y finalmente una parte importante una vez que tenemos esos algoritmos de aprendizaje es ¿qué vamos a aprender? ¿no? o sea ya sabemos que hay que aprender algo pero ¿qué vamos a aprender? bueno si en este caso muy en específico nosotros estamos hablando de ambientes inteligentes edificios inteligentes casas inteligentes bueno pues hay unas cosas que se llaman variables de contexto ¿qué se imaginan ustedes que es una variable de contexto? ¿nadie? ¿qué es el contexto de algo? ¿no? lo que lo rodea ¿no? pues aquí ¿cuál es nuestro contexto? ah bueno pues estamos en este espacio hay pantallas etcétera todo eso está dentro de nuestro contexto entonces a lo que hace la referencia a lo que hace referencia una variable de contexto es precisamente a esas cosas ¿no? y en este caso para los edificios inteligentes lo más importante es saber cuál y qué perdón cuál y dónde vamos a ofrecer el servicio ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿sí entendemos por qué? un edificio inteligente quedamos que era algo que quería hacernos más flojos ¿no? enfatizar nuestras experiencias se oye bonito pero es hacernos más flojos y cómo podemos hacernos más flojos ofrecernos servicios pero dónde lo vamos a ofrecer pues obviamente donde nosotros estamos ¿verdad? entonces la primer variable de contexto la más importante es saber dónde estamos ¿sí? la localización finalmente así se llama esa variable de contexto ¿no? entonces si ustedes como desarrolladores quieren desarrollar un edificio inteligente lo primero que tienen que saber es dónde estoy ¿sí? y créanme por mi parte de mi formación científica yo les puedo decir que ese es un problema que está completamente de moda ¿sí? en la calle pues tú prendes tu GPS y ya lo hiciste ¿no? pero traten de prender el GPS aquí y pues no va a pasar nada ¿verdad? ni siquiera se va a poder conectar entonces si tú hablas de problemas de edificios inteligentes en obviamente pues en interiores pues el primer problema es saber en dónde estoy ¿sí? ese es uno de los problemas más grandes y si ustedes buscan sistemas hay muchísimas opciones muchísimas formas de obtener la localización de una persona ¿por qué? porque pues está muy de moda ¿no? finalmente para allá va todo todo lo que es IoT pues va a edificios inteligentes realmente todo va para allá ¿sale? entonces la primer variable de contexto más importante es dónde estoy y finalmente ¿de qué me sirve saber dónde estoy si no sé qué está haciendo el usuario? ¿sale? entonces la segunda variable de contexto más importante es qué está haciendo el usuario ¿sale? ¿vamos bien hasta ahí? ¿sí? ¿alguna duda? ¿no? ¿todo bien? muy bien entonces insisto en eso ¿verdad? tenemos que saber dónde está el usuario y una vez que sabemos dónde está el usuario qué está haciendo para saber qué le podemos ofrecer ¿sí? entonces como desarrolladores tengan muy en cuenta eso ¿sí? si quieren desarrollar un sistema para edificios inteligentes esas dos variables es lo primero que tienen que tomar en cuenta ¿sale? ¿sale? ver que ya hay quien lo ha resuelto rápido les puedo decir si alguien está interesado en desarrollar ese tipo de cosas se puede hacer con los Wi-Fi se puede hacer con Bluetooth se puede hacer con RFID incluso hay estudios donde les puedo presumir que yo participé ¿no? a nivel internacional que se hacen con el campo magnético de la Tierra y un teléfono inteligente ¿no? porque estoy seguro que todos traen un teléfono inteligente y estoy seguro que pocos sabían que dentro de ese teléfono inteligente traen un magnetómetro ¿sí? ese teléfono inteligente tiene la capacidad de medir el campo magnético de la Tierra ¿no? y yo creo que pocos de ustedes sabían ¿sale? pero para que lo tengan en cuenta asumamos que toda esa parte es posible que ya o sea alguien hizo esa parte del desarrollo y ya sabemos donde está la persona queda la segunda variable de contexto para poder ofrecer servicios ¿sí? ¿cómo saber qué está haciendo el usuario y eso es muy importante ¿verdad? o sea porque si el usuario está viendo tele este ¿para qué le prendes el estéreo? ¿no? o sea si está viendo tele no tiene sentido ¿no? pero a lo mejor si está leyendo un libro pues si quiere una taza de café ¿sí? entonces es muy importante saber qué está haciendo el usuario ¿sí? y para eso hay pues varias este varias propuestas no sé si alguno de ustedes haya visto algunas de estas propuestas ya hay por ahí algunas apps en Google Play por ejemplo que tú descargas una app enciende tus acelerómetros ¿no? los estás censando y te dice si estás corriendo si estás sentado si estás caminando si estás subiendo escaleras si las estás bajando porque son cosas distintas ¿verdad? finalmente ya cuando lo vemos en el sentido estricto pues son cosas diferentes ¿sí? si ustedes lo buscan este problema en inglés se conoce como HAR ¿no? H-A-R Human Activity Recognition ¿sí? y esa es una propuesta ¿no? una propuesta de usar los acelerómetros ¿cuál es el problema? que por ejemplo pues si tú te fuiste a bañar pues obviamente no te metiste con el teléfono ¿verdad? entonces bueno y si te metiste pues ya lo echaste a perder entonces no tiene mucho caso hacer eso ¿no? entonces ese problema de usar este acelerómetros pues se enfrenta a todo ese tipo de problemas ¿sí? pero igual como desarrolladores insisto si lo quieren checar es una buena forma de reconocer actividades ¿sí? aquí que vuele su imaginación pueden ofrecer muchísimos servicios sabiendo si el usuario está corriendo ¿no? o sea si el usuario va a correr a lo mejor sabes que va a llegar a su casa y va a querer un vaso de agua ¿no? mínimo entonces ahí ya empieza el razonamiento ¿sale? esa es una de las formas lo pueden hacer con acelerómetros hay otra propuesta yo estuve en contacto con una persona que estuvo trabajando en Holanda bueno de hecho la persona es holandesa ¿no? estuve trabajando con él y ellos utilizaban cámaras o sea una simple webcam y yo creo que todos en algún momento de su vida han visto como por ejemplo con MATLAB puedes hacer reconocimiento de personas ¿no? entonces ellos se iban un poquito más allá y utilizaban una cosa que se llama filtrado de partículas por si quieren tomar el dato y lo quieren buscar usaban filtrado de partículas y con eso podían medio saber que estaba haciendo la persona ¿sí? ellos se enfocaron específicamente en la cocina o sea pusieron varias cámaras en la cocina estaban grabando a la persona y pues sabían si estaba cocinando si estaba lavando vegetales o si estaba haciendo cosas así sencillas ¿no? ¿cuál es el problema de usar las cámaras? pues que las tienes que instalar y finalmente como humanos y esto se los digo por un estudio de psicología que hay incluso una cámara nos hace sentirnos observados ¿no? aunque sepamos que es algo digital ¿sí? y que a lo mejor nadie más lo está viendo ¿no? más que nuestra computadora pero hay una cámara y vamos a actuar diferente o sea simplemente porque sentimos que está ahí la cámara vamos a hacer las cosas diferentes ¿sí? entonces es un grave problema que se tiene con ese con ese enfoque hay enfoques un poquito más recientes entre comillas que utilizan lo que es el Kinect pero volvemos a lo mismo finalmente el Kinect no es más que una cámara ¿no? o sea tiene su o sea su funcionamiento es diferente es estereoscopía etcétera ¿no? para calcular profundidades movimientos esqueletos etcétera pero no deja de ser una cámara y el problema vuelve a ser el mismo ¿sí? o sea tienes que instalar la cámara tienes que tener con qué procesar etcétera ¿no? hasta ahí vamos bien ¿sí? entonces entre todos estos enfoques este pues nosotros proponemos para desarrollo ¿no? un enfoque muy diferente y nosotros nos dimos cuenta de que hay una variable hay una fuente de información que siempre está presente que no nos va a obligar a sentirnos observados ¿sí? y obviamente estoy hablando del sonido ¿sí? el sonido ambiental sucede estés donde estés no hay ningún problema por ejemplo si te estás bañando si te estás lavando las manos si estás corriendo si estás descansando etcétera ¿sí? hay sonido ambiental ¿sí? y esta idea se retoma de lo que hace Shazam ¿sí? ¿qué hace Shazam? el programita así es ¿verdad? tiene la capacidad de con un pedacito de sonido reconocer una pista ¿no? y aquí la propuesta de desarrollo es ¿por qué no tomamos un pedacito del sonido de alguna actividad y la reconocemos? ¿sí? y eso que genera que pues nosotros con un simple dispositivo micrófono esté donde esté podamos estar reconociendo qué hace la persona ¿sí? ya sea un micrófono externo ya sea un micrófono de un teléfono aquí volvemos a lo que estábamos mencionando previamente una vez que sabemos que es inteligencia artificial una vez que sabemos cuál es nuestro objetivo ¿sí? reconocer actividades ¿con qué las vamos a reconocer? en este caso con el sonido bueno pues volvemos a lo que es un algoritmo de aprendizaje o machine learning ¿sí? alguien sabe bueno pues ahí se lo estoy poniendo necesitamos conocimiento previo ¿no? obviamente ¿cómo aprendemos nosotros? realmente nosotros aprendemos a través de conocimiento previo ¿sí? o sea nosotros no llegamos y descubrimos las cosas aquí lo que sucede es que el conocimiento previo no lo ofrece otra persona normalmente por ejemplo en las escuelas pues el docente ¿verdad? el docente te está diciendo ah mira pues para sumar se hace así y así ¿verdad? y tarde o temprano tú aprendes ¿por qué? porque hay conocimiento previo y alguien te está entrenando y te está diciendo esto se hace así y así y el resultado es este ¿sí? para lo que es el machine learning es exactamente lo mismo ¿verdad? ¿cómo le vamos a hacer para nosotros enseñarle a la computadora a que sepa a que sepa qué actividad estoy haciendo pues aquí lo más fácil es el mismo paradigma conocimiento previo para predecir la actividad ¿sí? ¿hasta ahí vamos bien? muy bien ¿qué fue lo que nosotros hicimos como conocimiento previo? bueno pues insisto ¿verdad? o sea el conocimiento previo si tú quieres aprender a sumar pues no te queda más que hacer un chorro de sumas y originalmente el profesor te está diciendo pues dos más dos es cuatro ¿verdad? y ya sabes que eso te tiene que dar de resultado entonces en este caso nosotros como desarrolladores en este caso bueno pues todavía en la parte científica lo que hicimos es decir bueno pues yo voy a seleccionar ocho actividades en este caso las seleccionamos prácticamente al azar ¿no? preparar café cocinar usar el microondas estar en descanso o sin actividad tomar un regaderazo lavar los trastes lavarse las manos y lavarse los dientes ¿no? dijimos nosotros queremos reconocer esas actividades ¿sí? ¿por qué? nomás porque se nos ocurrió ¿no? finalmente bueno realmente si tiene un sentido ¿no? muchas de ellas este utilizan agua ¿no? y aquí era una variable que le podía agregar complejidad ¿no? o sea como reconoces si te estás lavando las manos o si estás lavando los trastes ¿no? incluso yo personalmente escuché algunos sonidos sin saber que eran y no pude saber o sea se oye tan parecido ¿no? que es complicado incluso para un humano por eso se seleccionaron estas actividades y esto va mucho el conocimiento previo ¿no? finalmente ¿cómo entrenas a este sistema inteligente? pues tú le decías bueno este sonido representa hacer café este otro representa lavarse las manos y así sucesivamente ¿no? de tal forma que al trabajar con la computadora pues ella pudiera tener un conocimiento previo y finalmente después decir ah bueno basado en mi conocimiento según yo esto es hacer café ¿si? ¿vamos bien hasta ahí? ¿si se entiende? ok nosotros utilizamos cinco teléfonos distintos ¿por qué? porque debemos de saber de que si nosotros queremos desarrollar el edificio inteligente pues no le vamos a decir al usuario ¿sabes qué? es que esta casa inteligente nomás funciona si traes un iPhone ¿no? si traes un teléfono Sony pues ya marchaste ¿no? ya no va a funcionar los sistemas inteligentes entonces aquí se trata de pensar en otra cosa ustedes como desarrolladores tienen que pensar en eso ¿verdad? que el usuario no se tenga que ajustar a las características del edificio sino que el edificio sea tan inteligente que pueda aceptar a cualquier usuario ¿vamos bien? ¿si? entonces por eso se utilizaron cinco teléfonos distintos y pues las otras tres características van a lo mismo ¿si? o sea obviamente no todas las casas van a ser iguales no todos vamos a traer calidad de grabación tipo CD ¿verdad? de 44 algunos lo traeremos tipo mono de 8 kilobytes etcétera ¿si? o sea son variables que tenemos que tomar en consideración y esto insisto ¿verdad? o sea si ustedes quieren replicarlo me parece excelente ahorita yo voy a andar aquí unos ratos si acabando la plática quieren preguntarme quieren ver cosas más a detalle con todo gusto ¿eh? para que ustedes lo puedan desarrollar finalmente de eso se trata esto entonces hasta ahí vamos bien nosotros lo que hicimos fue grabar esa cantidad de sonidos ¿si? algunos parecieran pocos ¿no? como cocinar que nada más 6 tomas o sea 6 personas cocinaron ¿y a qué se refiere 10 segundos de audio? bueno 10 segundos de audio nosotros nos lo propusimos como la cantidad máxima de tiempo que tenía que grabarse para saber que estaba haciendo el usuario ¿por qué? porque por ejemplo si le vas a abrir la puerta y lo tienes un minuto ahí parado pues qué aburrición ¿verdad? o sea máximo 10 segundos y ya tienes que saber qué le vas a ofrecer de servicio ¿si? y esto tampoco fue al azar finalmente la primera versión de Shazam te pedía mínimo 10 segundos ¿no? conforme ha ido evolucionando bueno pues ese ese número ha ido bajando ¿si? de hecho ahora realmente si un segundo es suficiente con un segundo te dice qué canción es ¿no? pero originalmente te pedía 10 segundos ¿si? eso ya entra en cosas un poquito más dirían por ahí esotéricas ¿no? pero 10 segundos es el mínimo y aquí es donde ya empieza realmente la implementación que es donde todos ustedes pueden realmente aportar ¿no? ¿alguien conoce lo que es R? levanten la mano ok bueno muy poquitos ¿no? R normalmente le dicen que es un lenguaje de programación ¿no? finalmente R pues es un lenguaje interpretado que te permite hacer estudios de estadística a nivel muy profundo ¿no? el que no lo conozca se lo recomiendo más allá de la estadística pura que puedes estudiar créanme si ustedes se piensan dedicar a Big Data IoT a inteligencia ambiental etcétera se van a topar con R ¿si? ¿por qué? porque finalmente R ahorita se está retomando para todo esto está siendo extremadamente potente ya te lo ofrecen como instalado para servidores de cálculo se está utilizando en Big Data y lo interesante es que no se queda en algo que es meramente científico ¿no? sino que ya hay grappers que te permiten trabajar en C en Java en Ruby directamente con R ¿no? entonces pueden hacer toda su implementación científica que es lo que yo traigo aquí en R o sea para el usuario final si ustedes quieren vender su sistema de edificios inteligentes pues lo implementan en Java ¿no? o lo implementan en Ruby o en C o en lo que se les ocurra ¿si? entonces nosotros proponemos para hacer todo este desarrollo de edificios inteligentes pues lo hicimos en R pensando en eso ¿no? en la capacidad que tiene aquí pongo una pequeña interfaz de R nada más para que se den una idea de cómo nosotros codificamos y cómo hicimos esto ¿no? si se fijan no es más que un script que se interpreta ahí básicamente les puedo decir lo que hace lee los archivos ¿no? de nosotros los tenemos etiquetados como les mencioné ¿por qué? porque es conocimiento previo tenemos una carpetita de usar microondas y tenemos los archivitos allá adentro entonces lo que hace el programita de R es que lee la carpetita lee los archivos los parte y los empieza a analizar ¿si? eso es lo único que hace R ¿hasta ahí vamos bien? ¿si? ok muy bien entonces como lo insisto lo que hicimos en R fue generar la base de datos o de conocimiento previo para poder entrenar a nuestro sistema aquí entra otra palabra interesante ¿da? entrenarlo ¿si? si estamos hablando de edificios inteligentes de inteligencia artificial pues entra la palabra entrenamiento ¿sale? ¿por qué? porque es como cuando ustedes le enseñan a su perro a ir a comer a su platito ¿no? lo tienen que entrenar ¿si? tienen que decirle mira aquí está y lo llevan y lo llevan varias veces hasta que aprende solito ¿no? entonces eso es lo mismo en inteligencia artificial ¿si? nosotros tuvimos que generar esa base para entrenar al sistema finalmente esto como se representa estamos entrenando a la casa para que reconozca las actividades ¿hasta ahí vamos bien? ¿si? e insisto ¿verdad? esto tiene que ver mucho con big data ¿por qué? porque si a alguno de ustedes les gusta el análisis de datos o el big data ¿alguien sabe lo que es big data? ¿no? levanten la mano ¿no? ¿si? ¿cuál es tu definición de big data? análisis estadístico a gran escala ¿verdad? finalmente no hay una definición estrictamente formal pero tiene muy o sea es muy razonable tu definición ¿si? se puede decir que es un análisis que no puedes hacer en una PC personal ¿no? a eso llega ¿no? finalmente ¿y por qué esto va ligado a big data? esto de los edificios inteligentes para que vean el potencial que tienen ¿no? y la cantidad de cálculo que se necesita nosotros para entrenar este sistema de esta pequeña casa utilizamos pues los sonidos que ya vieron realmente no eran muchos ¿verdad? o sea eran cinco teléfonos cinco teléfonos para algunas actividades cinco teléfonos en ocho actividades y con eso nosotros estábamos generando una variable dentro de R que pesaba cuatro gigas con cinco teléfonos imagínense si tenemos 500 ¿no? ya o sea se acabó ¿no? con 500 ya no puedes manejarlo en una PC de escritorio ahí es donde entra lo que es big data ¿si? entonces para que si le entran a esta parte a esta parte de la inteligencia de edificios pues tengan en cuenta eso ¿no? nosotros por ahí tenemos un equipo que tiene la capacidad de soportar este tipo de datos pero pues es a través de la universidad ¿no? pero bueno lo interesante es esa parte ¿no? o sea que hay que hacer tener en cuenta que esto va muy relacionado al big data ¿hasta ahí vamos bien? ¿todos? ¿si? bien aquí entra otra parte interesante del análisis de datos ¿si? que igual insisto o sea no puedo extenderme en eso nada más quiero que lo vean de manera rápida pero hay una parte que se llama extracción de características así funciona Shazam de hecho ¿no? Shazam no analiza toda la canción ¿alguien sabe que es Fourier? ¿sí? ok poquitos ¿verdad? pues que bueno porque Fourier es casi el demonio ¿no? de la ingeniería pero bueno Fourier es una cosa más muy compleja ¿no? y lo que hace finalmente Shazam es que agarra el audio lo pasa a Fourier hace extracción de características quédense con ese concepto ¿si? extracción de características en el espacio de Fourier y con eso tienen la capacidad de reconocer las canciones ¿si? entonces realmente nosotros aquí no estamos descubriendo el hilo negro ¿verdad? o sea esto ya existía pero lo estamos enfocando a un edificio inteligente por eso insisto ustedes como desarrolladores lo pueden aplicar ¿no? si se les hace interesante esta parte lo pueden aplicar usamos lo mismo ¿no? pasamos a una selección de características para no utilizar esas 4 gigas que teníamos de información ¿no? y finalmente cuando usamos este enfoque que es el que usa Shazam logramos que esos 4 gigas se conviertan en 120 kilobytes ¿no? muy manejables ¿sale? una vez que hacemos esa extracción de características entra por primera vez lo que es el concepto de Random Forest ¿alguien sabe que es eso? ¿no? ¿ni idea? ok si quieren trabajar en inteligencia artificial en lo que sea van a tener que buscar que es un Random Forest ¿si? un Random Forest este es uno de los algoritmos más utilizados de aprendizaje por sus capacidades que tiene bueno todos los que sean aquí de alguna línea de la informática supongo que saben que son los árboles ¿no? ¿si? bueno y sirven para tomar decisiones efectivamente ¿verdad? entonces ese es el paradigma del Random Forest ¿no? nada más que es un bosque ¿si? pero realmente es lo mismo ¿no? son muchos arbolitos que toman decisiones en este caso los arbolitos que hacen aprenden primero de la base de datos y luego ya tú le dices a ver árbol este dime que es esto ¿no? y le mandas los puros datos y a ti dice ah pues según yo eso es hacer de comer ¿no? pero básicamente eso es ¿hasta ahí vamos bien? ¿si? ok entonces una vez que tenemos ese arbolito entrenado ese arbolito ese perdón ese bosque que está hecho de arbolitos entrenados eso es inteligencia artificial para los edificios ¿si? eso es un modelito con el que nosotros podemos predecir la actividad ¿si? hasta ahí vamos bien finalmente eso es a lo que queremos llegar ¿no? esto no deja de ser computación no deja de ser desarrollo un Random Forest no es más que un modelo estadístico que te va a calcular que actividad estás haciendo ¿sale? entonces yo les voy a mostrar los resultados insisto ¿verdad? ustedes están viendo algo que no ha salido en ningún otro lado más que en revistas científicas ¿si? esto no se ha presentado en ningún otro lado eso que están viendo ahí son los resultados que tenemos nosotros hasta ahorita con nuestra base de datos o sea entrenando perdón entrenando a nuestro edificio ¿si? esa tabla ¿alguien ha visto ese tipo de tablas en estadística en algo así? ¿no? se llaman matrices de confusión ¿no? pues si no la entienden no se preocupen ¿no? para eso están hechas pero básicamente lo que dice es que preparar café la casa supo el 89% de las veces que nosotros estábamos preparando café ¿si? lo que marca la última columna es el error que tuvo ¿sale? entonces obviamente el complemento pues es las veces que la casa supo que estaba haciendo ¿si? ojo supo el 89% de las veces que yo estaba preparando café con 10 segundos de estarme escuchando ¿si? entonces la casa me estaba escuchando y en 10 segundos supo que yo estaba preparando café ¿si? aquí bueno por ejemplo el que es peor es este no hacer nada ¿no? irónicamente se confunde cuando nosotros no estamos haciendo nada pues de repente piensa que estamos haciendo café o de repente este piensa que nos estamos lavando los dientes no sé por qué ¿no? pero o sea la casa se confunde ¿no? a veces estamos sentados en nuestro sillón y de repente piensa que te estás lavando los dientes ¿si? o sea es algo muy particular ¿no? pero finalmente pues insisto ustedes están viendo algo que apenas está surgiendo ¿si? y lo sencillo y lo interesante de R es que realmente o sea pues el trabajo el procesamiento pues todo lo hace de manera interna es como una caja negra es como una caja negra para nosotros por eso insisto otra vez si no conocen lo que es R revísenlo créanme es un lenguaje que les va a salvar la vida en muchos problemas ¿por qué? porque todo eso que les he estado platicando de entrenar el árbol y de la base de datos y no sé qué se hace con esa línea de código que ven ahí esa línea hace la casa inteligente ¿no? una sola línea obviamente hay muchos procesos atrás que nosotros no vemos pero revisen R revisen esa línea y con esa línea ustedes tienen una casa inteligente ¿si? ¿hasta ahí vamos bien? ¿si? muy bien finalmente bueno como les dije al principio si ustedes han visto algo de inteligencia artificial van a ver redes neuronales hasta en la sopa y también nosotros lo intentamos ¿no? en lugar de entrenar un bosquecito lleno de arbolitos que nos dicen que estamos haciendo pues también entrenamos una red neuronal y como pueden ver ustedes como desarrolladores tomen muy en cuenta R con una sola línea yo entrené una red neuronal ¿si? con una sola línea intenten hacer eso en Java a ver si es cierto ¿no? que en una sola línea se puede ¿no? entonces con una sola línea pueden hacer eso ¿si? entonces si quedó claro todo ¿cómo funciona? ¿a qué va esto? ¿y cómo lo pueden desarrollar ustedes? ¿si? ya nada más para concluir ¿no? que quede aquí un ratito si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea ¿qué es lo que sigue? ¿y qué es en donde pueden trabajar ustedes? si quieren contactarme si quieren hacerlo ustedes solos adelante ¿no? de eso se trata esto bueno pues obviamente falta hacer un deploy final ¿no? todo esto ahorita está en la parte científica en la parte de estudio pero realmente hace falta gente que lo haga en un deploy real un deploy final nosotros es una casita que tenemos precisamente para eso ¿no? para trabajar y estudiar en ella pero bueno si ustedes lo quieren intentar están los artículos libres pueden hablar conmigo está una página donde hay algunos códigos que también están libres ¿no? ¿en qué lo pueden programar? en lo que ustedes quieran ¿no? eso es lo interesante de R era lo que les mencionaba hay grappers lo pueden hacer en C lo pueden hacer en Ruby lo pueden hacer en Java en lo que a ustedes se les ocurra ¿no? entonces en resumen ¿qué necesitan para hacer que una casa sepa que están haciendo? un micrófono y una línea de código ¿sí? con eso lo pueden lograr ya lo demás es cosa de ustedes ¿sale? entonces realmente pues eso sería todo si gustan contactarme me pueden encontrar en Face en Twitter y en un canal de YouTube que tengo por ahí ¿no? es un canal donde hago lo que se me da la gana pero o sea si estoy ahí ¿verdad? constantemente ¿no? me pueden buscar y con todo gusto mándenme un mensaje si me ven por aquí y me quieren preguntar adelante ¿no? para eso estamos y bueno no sé si tengan alguna pregunta alguna duda que les pueda ayudar me parece ¿qué tipo de respuestas esperas de un edificio inteligente? fue muy vago aquello de que respondía al medio ¿perdón? ¿qué tipo de respuestas esperas de un edificio inteligente? dependiendo de la actividad cualquiera que mejore nuestra experiencia como usuario este por ejemplo va ligado con lo que es domótica pero insisto la domótica responde a un impulso y el edificio inteligente basado en nuestras acciones entonces yo esperaría por ejemplo que si el edificio inteligente sabe que yo me estoy bañando por el sonido si alguien timbra pues que lo pueda atender ¿no? o que lo pueda decir ¿sabes qué? espérate 5 minutos y ahorita te atiendo ese sería por ejemplo un ejemplo de algo que pueda ser el edificio inteligente por mí ya no se fue la persona o ya no dependo de otra persona para que le dé el mensaje de que espérame tantito ¿sí? Hola ¿qué tal? ¿cómo evitan que por ejemplo estoy viendo una película o estoy viendo un video que grabé ayer en mi celular y tiene este tipo de sonidos también de un sonido de la regadera etcétera la casa inteligente no se confunda y toma una respuesta mira ahorita lo que estamos haciendo es finalmente ya entrando en un poquito más digamos técnico se hace un análisis en el espacio de Fourier y otro en otra cosa que se llama coeficientes sepstrales por si o sea si tienes por ahí conocimiento en eso coeficientes sepstrales los coeficientes sepstrales de manera natural matemáticamente discriminan a sonidos generados electrónicamente que sonidos generados de manera ambiental entonces eso nos ha ayudado mucho en esa parte o sea de que aunque tú tengas un sonido acá en la en la película de que alguien está haciendo café en la película pues no vaya a confundir al sistema eso es lo que se ha hecho bueno muy bien o expliqué muy bien o nadie entendió nada pero yo espero que haya sido lo primero y pues muchas gracias perdón no sé qué tal mencionabas respecto a que las respuestas del edificio inteligente son para atender al cliente al usuario mi pregunta va respecto a la seguridad no han hecho ningún tipo de no sé de avance o algo en cuanto a seguridad en qué sentido ya me refiero a sea detección de incendio no sé intrusión al mismo edificio algo por el estilo ah ok no mira la verdad es que hemos empezado con estas actividades porque finalmente pues esto todo va de un proyecto realmente financiado por gobierno gobierno le está pegando a lo de salud como pueden ver en el hackathon no entonces todo esto al final se enfoca a la ayuda de ancianos no todos vamos para allá y el problema es que nadie nos quiere cuidar al final no entonces hay que lograr que la casa te pueda cuidar entonces ahorita por eso estamos muy fuerte en esa parte en la parte de seguridad pero pues es un nicho que pues pueden explotar ahora que ya saben cómo funciona gracias hola yéndose muy al a un nivel muy fantasioso pues usted cree que sea posible el mapeo de un edificio este implementando la tecnología que usted está desarrollando este con múltiples dispositivos móviles así como usted puede decir como en la película de batman la segunda hay cuenta como de ese estilo si de hecho de hecho se puede y ya eso va todo de hecho se llama crowdsourcing o inteligencia colectiva o sea ese concepto ya existe y ya eso va por eso o sea nosotros tenemos cinco usuarios pero la idea es que esto es completamente colaborativo es en lo que estamos trabajando apenas de que tú digas ah pues yo voy a mandar este audio yo quiero colaborar porque hice esta actividad y finalmente llegas a que todo mundo colabora sabes que está haciendo todo mundo pero no en cuestión de identificación de eventos como hacer café o cualquier actividad sino al mapeo del edificio en sí generar la estructura digamos eso va en la otra variable de contexto que mencioné que es localización y ahí hay trabajos de crowdsourcing donde toda la gente está alimentando con su teléfono al sistema entonces está como en la película todos los teléfonos colaboran de tal manera que todos saben dónde están todos y eso existe y una última pregunta usted como en cuánto tiempo estima que este desarrollo se vaya a aplicar ya sea comercialmente en la parte científica siempre se dice así el conocimiento de punta está en artículo científico cuando pasa artículo en español es de 1 a 2 años y una vez que está en artículo en español para que pase al libro son 5 años y ya del libro a la implementación tiende a ser de esos 5 a 10 años entonces por ahí tiene que ir de unos 5 a 10 años en que ya sea algo completamente comercial salvo que alguien aquí se anime y lo empiece a desarrollar ahorita hablaba de una implementación en redes neuronales ¿cómo se compara el trabajo que se hizo en redes neuronales o sea reconoce mejor que los el bosque o le va peor que al bosque el el reconocimiento con la red neuronal funciona prácticamente igual o sea el ajuste o fitness en inglés es igual o sea reconoce alrededor del 80 85% de las veces de manera correcta que estás haciendo la diferencia se probó con una red neuronal porque la implementación física de una red neuronal es mucho más sencilla que la de un bosque o sea si tú le quieres pasar por ejemplo un arduino o a un de los de intel o a un edison algo así es mucho más fácil hacer el deploy de una red neuronal que de un bosque pero ¿y habría como otra opción que se viera aún más prometedora que estas dos opciones ya implementadas? Realmente pues hay una infinidad de algoritmos ¿no? de machine learning este ahorita nosotros estudiamos estos por su practicidad y su fácil deploy al mundo real ¿no? pero o sea realmente hay modelos por ejemplo se podría llegar a un modelo que se llama un modelo determinístico donde tú ya sabes cómo van a ser las cosas y eso es todavía mucho más eficiente que cualquier otro algoritmo de aprendizaje pues tú comentabas que se necesita equipo especial para en este caso hacer análisis de Big Data ¿no? pero por ejemplo ya si lo queremos llevar a el punto de vista doméstico ¿es posible facilitar esto del Big Data con procesado en paralelo? sí de hecho este por ejemplo nosotros para trabajar con esta base de datos esa computadora tiene 16 núcleos físicos paralelizamos y arrancamos todo ¿no? a la par entonces efectivamente ¿no? paralelizar que ahí entra ya sus habilidades como programadores ¿no? que tan buenos son para lograr el paralelizado utilizar bien los hilos ¿no? y logras que pues tu sistema sea mucho más eficiente muy bien muchas gracias ¿no? aplausos 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 aplausos